Con el inicio de la rehabilitación de la calle Benito Juárez en Izúcar de Matamoros, el área de vialidad, pide a los ciudadanos tomar vías alternas para evitar contratiempos, ya que se prevé que los trabajos de obra pública tengan una duración de por lo menos cuatro meses. Pulo de Sergintero, directora de Vialidad Municipal Izúcar de Matamoros. Rúas alternas tenemos que ocupar la avenida Hidalgo y Guerrero, que depende del sentido circular sobre Benito Juárez. En cuestión del servicio público, la ruta 6, la que va para San Carlos, que entra en 5 de mayo, va a salir en sentido contrario hasta Hidalgo y va a tomar Hidalgo para tomar su ruta original. La ruta de Colucán, que entra en Victoria, igual entra a su base, sale en sentido contrario para tomar su ruta original. La ruta 1, 1 urbana, que transita por Benito Juárez, va a tomar ahora Hidalgo para llegar al Istep, que es donde se dirige. La obra está aproximadamente tres o cuatro meses, se les pide comprensión, que tengan paciencia ante esta obra. Vamos a ver la manera de poder que se estacionen en las vías alternas la gente que tiene una vivienda o que tiene que descargar algún tipo de mercancía. Únicamente es eso, la paciencia, que nos tengan paciencia, vamos a controlar, a cerrar las calles, tomar vías alternas. Vamos a dar seguridad para que no se metan, que respeten cuando esté la obra, porque si no respetan al entrar, empiezan a atrasarlo porque empiezan a dañar obras que ya estén realizando. ¡Gracias! ¡Gracias!